Muy buenas tardes chicos Ok A ver Vamos a continuar la clase anterior Espero que hayan tenido chicos un fin de semana Hayan descansado bien Para empezar con muchas Pilas esta semana Ya tuvieron La clase con la profesora Ya vieron los sonetos Me parece interesante Cosas a veces que estoy escuchando Que aprendo ahí Interesante chicos Sonetos, cuartetos Ya a ver Nos habíamos quedado acá en el valor numérico Algunos ejemplos Recuerden que tengo dos variables La primera variable toma menos uno La segunda variable y toma dos Lo reemplazo y sale menos seis Acá tengo por ejemplo La variable t Tengo una variable Un medio Lo reemplazo acá Y sale uno Acá tengo una sola variable X Lo reemplazo en cero Y sale menos uno Ya habíamos visto esa parte Entonces Un ejercicio Podría ser el Ahí está Entonces me dice Lo siguiente Sea SP de X,Y Un polinomio lineal Con término independiente negativo Además cumple él De esa manera Determine P Valor en dos Coma menos uno Entonces Me dice que para todo X Y reales Nosotros ya habíamos visto Esa notación Cuando vimos el tema De cuantificadores Entonces puedo darle Cualquier valor Esto siempre va a ser verdadero Cualquiera que le dé Entonces Me hablan de término independiente No olvidar Recordar Entonces Que cuando hablamos De suma de coeficientes De un polinomio Ese es el polinomio En cada variable Uno Si tiene dos variables Cada variable uno Si tiene siete variables Cada una de las siete variables Uno Y el término independiente El término independiente De P Es el polinomio Entre cada variable Cero De esa manera Entonces Me dice que P de X Coma Y Es un polinomio lineal Entonces quiere decir Que P de X Coma Y Debe tener esta forma ¿No? AX Más BY Más C Y adicionalmente A ello Me dice que Su término independiente Es negativo Es decir C es negativo ¿No? Entonces tengo Esas condiciones ¿No? Y tengo Obviamente Para que sea Un término lineal Eso quiere decir Que AB Tiene que ser Diferente De 0 a 0 ¿No? Eso quiere decir Que los dos No pueden ser 0 a la vez ¿No? Uno de ellos Podría ser 0 Pero no los dos Entonces Como yo tengo ahí Por dato Es para todo X y Y reales Yo le puedo dar Cualquier valor ¿Sí? Entonces Para yo dar Este valor Determine el valor De 2, menos 1 Primero tendría que conocer Cuánto vale A, B y C Para poder evaluarlo ¿No? Entonces El único dato Que tengo Es Que su término Independiente Es negativo Entonces Vamos a Alcular El término Independiente ¿No? El término Independiente Significa Cuando reemplacemos X igual a 0 Y igual a 0 Acá tendríamos P al cuadrado Del 0,0 Eso sería 0 Por P De En este caso P De 0,0 Menos 1 Y todo Más 1 Como este Y es 0 Entonces Simplemente P De 0,0 Es C Al cuadrado Es 1 De ahí tengo Dos valores Para C C vale Más menos 1 Pero Por condición De problema C tendría que ser Menos 1 Eso es por esta condición Ya tengo Uno de ellos Uno de ellos Además Me dice Tengo ese dato A ver Veamos Que podemos Hacer ahí Podríamos darle A una de las letras Igual a 0 Por ejemplo Podría ser Que Que Y sea 0 Por ejemplo Solo Y igual a 0 A ver Como es para todo No te vayas Que cualquiera Yo lo puedo dar Cualquier valor Eso siempre se va a cumplir Si tengo Y igual a 0 Que haría P al cuadrado De X Igual 2X Por P De Vamos a poner acá P al cuadrado De X Coma 0 Ahí está Sería P De 2 Acá X Coma 0 Menos 1 Más 1 ¿No? De esa manera Entonces Nosotros Podríamos tener ahí Cuánto vale ¿No? De repente Podríamos tomar BX Igual a 1 Por decir Un valor ¿No? Porque si tomo 0 Va a salir Lo mismo anterior ¿No? Entonces No voy a tomar Porque ya lo hice ¿No? Puede ser Como X Es cualquier valor Podría ser 1 Por ejemplo Entonces acá tengo P al cuadrado De 1,0 Acá tendría 2 P de 1,0 Menos 1 Y todo más 1 Reemplazamos Porque yo tengo P ¿No? A ver 1,0 Sería A más C ¿No? A y C Que es menos 1 Elevado al cuadrado Igual a 2 veces Por 7 Eso sería P de 1,0 A más C ¿No? Más C Que es menos 1 Menos 1 Sería menos 2 Y más 1 Entonces ahí veamos A ver cuánto sale Tengo Al cuadrado Menos 2A Más 1 Igual a 2A Menos 4 Menos 1 Menos 3 Eso es A al cuadrado Menos 4A Más 4 Igual a 0 Este es A menos 2 Elevado al cuadrado Igual a 0 Le tengo que A Vale 2 Mira Ya tengo A vale 2 Me dice que le puedo dar Cualquier valor Entonces ya tengo Mira Con darle cualquier valor He encontrado A y C Mira A por el término independiente Y perdón C por el término independiente Y A Ya lo encontré ¿No? Entonces Me falta B ¿No? Encuentro B Y se acabó Entonces yo le puedo dar Otro valor Por ejemplo acá De repente Acá Para que aparezca B Puedo cambiar el orden ¿No? Puedo Aparecerle 1,0 Entonces Vamos a hacer acá Para ir Abajo Entonces ¿Qué sucede Ahora? La misma idea Pero si A X vale 0 ¿Sí? De esa manera Y Y vale 1 Por ejemplo Vamos a poner cualquiera Primero Primero X igual a 0 Así nomás Ahí vemos Tendría B al cuadrado De 0, Y Igual Si equivale 0 Tendría 3Y B De 0, Y Menos 1 Y todo Más 1 Entonces Yo le puedo dar Cualquier valor a Y Cualquiera Porque esto se cumple Para todo Y Ahora Esto se cumple Para todo Y Que pertenece a los reales Porque aquí ya le dimos Un valor Así como acá también Esto se cumple Para todo X Que pertenece a los reales Como yo le puedo dar Cualquier valor ¿Qué valor me recomendaría Saber Que le asigne A ver ¿Qué valor le podía dar a Y Chicos? Le puedo dar cualquiera ¿Qué valor le recomendaría Que le asigne? ¿Algún valor en particular? A ver Chicos ¿Me escucho? Creo que no Así Ah, ya Gracias López ¿Qué valor le podría dar? Es cualquiera Dice Para todo X,Y ¿Sí? Yo le puedo dar cualquiera Uno Gracias Jennifer ¿No? Uno Entonces Lo voy a reemplazar Mira Lo que tendría P al cuadrado De 0,1 Lo que tendría Tres P de 0,1 Menos uno Y todo más uno Yo sé Cuando yo reemplace Él Recuerda que yo tengo Mi polinomio Que era él Y yo Sabiendo Ya sabemos Es A Que ya le encontré ¿Sí? A era dos Dos X Más B Y Menos uno ¿No? Me falta B Entonces A ver Ahí P de 0,1 ¿Sí? X 0 Y 1 Sería B Menos uno Entonces Tendría B Menos uno Elevado al cuadrado Igual a Tres veces B Menos uno Menos uno Sería B Menos dos Y todo Más uno ¿No? A ver B al cuadrado Menos dos B Más uno Igual Tres B Menos seis Más uno Menos cinco ¿No? Entonces Acá tengo B al cuadrado Menos dos B Perdón Menos cinco B Más seis Que igual a cero Acá tengo dos valores De B ¿No? B puede ser dos O B podría ser tres ¿No? Pero B tiene que ser Un solo valor ¿Sí? Profesor ¿Y cuál valor será? Ah ya Dale otro valor Pero vamos a darle otro A ver Le puedo dar otro valor Por ejemplo Le puedo dar Y igual a menos uno Por ejemplo ¿No? Profesor Le puede dar Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cien Dos Mil Tres Mil Lo puedes dar Pero cuanto más complicado de los números Más operaciones vas a hacer ¿Sí? Entonces evita darle números gigantes ¿No? Entonces acá tendría P al cuadrado ¿Sí? De cero coma menos uno Igual tres veces P de cero coma menos uno ¿No? Menos uno más uno ¿No? Entonces Vamos a reemplazar A ver ¿Sí? Vamos a reemplazar El P de cero coma menos uno ¿Sí? Entonces X cero Sería menos uno Menos B ¿No? Menos B menos uno Elevado al cuadrado Tres veces Menos B Menos uno ¿Sí? De esa manera Ya cero menos B Menos uno ¿Sí? Menos uno acá Y todo más uno ¿No? Entonces acá Se diga Mira B al cuadrado Más dos B Más uno Acá tendría Menos tres B Y acá tengo Mira Menos uno Menos uno Menos dos Menos dos Por tres Menos seis Más uno Menos cinco ¿No? Entonces Ya Acá tendría Mira B al cuadrado Más cinco B Más seis Igual a cero ¿No? A ver Algo me equivocado A ver A ver A ver Revisemos ya X cero Y menos uno Menos B Menos uno Tres veces Menos B Menos uno Menos uno Y todo más uno Sería Menos tres B Menos seis Menos uno Menos uno Menos dos Menos seis Menos cinco Sería Más tres B ¿Por qué más tres B? Vamos a darle otro valor ¿Sí? A ver Vamos a darle otro valor A ver Denle otro valor A ver chicos Vamos a darle dos ¿Ya? Cualquiera Es tres Y Y A ver Acá lo bueno Que se puede Atraser A ver Tres veces Ya A ver Es tres Y Y Es menos uno Tres Y Y Ya Vamos a hacerlo así Más fácil No No te entendí Lo que me dices Este Menos B Menos uno Menos B Menos uno Menos uno Y Más uno ¿Sí? Al otro valor Podemos tener De dos maneras ¿Sí? Una manera ¿Sí? Una manera Es hacer esto Como ya tengo el Lo calculo acá ¿No? P de cero coma Y Eso saldría B Y menos uno ¿No? Entonces lo reemplazo B Y menos uno Al cuadrado Sería Ah ya Ya te entendí Ahora sí Es que yo estaba guiándome De acá Ya Ahora sí te entendí Vamos a ir por ahí Ya Ya lo teníamos ahí Ajá Ahora sí te entendí Acá ¿No? Acá era Es que hay que reemplazar acá Chicos Se estaba reemplazando abajo Acá hay que reemplazar Lax A ver P al cuadrado De cero coma menos uno Igual acá te de Menos tres Y ¿No? Menos tres Y Menos uno Y ahora sí Eso es B menos uno Esto sería menos tres ¿Sí? Y acá tendría Operamos él Ya a ver sería Voy a hacer una línea más Menos tres Menos B Menos dos Más uno Este más uno Con este más uno Se cancelan Ya está Así que queda B al cuadrado Más dos B Igual Tres B Más seis B al cuadrado Menos B Menos seis Igual a cero Acá tengo dos valores Para B ¿No? B vale Menos dos Y B vale tres Como D Cumplí los dos a la vez Entonces El único que cumple los dos a la vez Es B igual a tres ¿No? ¿Sí? Entonces Esos son los valores ¿No? Ahí está Por lo tanto Ya tengo él ¿Sí? Ya tengo que P de X Coma Y Sería Dos X Más tres Y Menos uno Ya tengo él Ahora sí Puedo calcular ¿Sí? P evaluado en dos coma menos uno ¿No? Por lo tanto P evaluado en dos coma menos uno Sería cuatro Menos tres menos uno Sería cero ¿No? Sí Cero Esa es la respuesta Gracias Frank ¿Sí? Ahí está Cero abajo chicos Ahí está No tenemos Cero Ahí está Entonces Ya obviamente Teniendo un poquito más De propiedades Que vamos a ver ahí Al final Vamos a ver que eso Puede reducirse A unos cuantos pasos más ¿Sí? A ver Ya lo he mencionado La suma de coeficientes Y el término independiente ¿Sí? Ahí está Por ejemplo Si tengo él La suma de coeficientes Uno uno Vale seis El término independiente Vale Q de cero Menos cinco Menos cinco sextos ¿Sí? Y de esa manera Veamos ahí El grado relativo De un polinomio ¿Sí? El grado relativo Es el mayor exponente De la variable En referencia Entonces Por ejemplo Tengo este polinomio De una sola variable Si quiero el grado Como tengo dos variables Hago el grado relativo Por cada variable Por ejemplo Si hago el grado relativo De la variable De P Con respecto a la variable X Le voy a indicar acá Mira X ¿No? Grado relativo de X Y veo el exponente De X Que es cuatro ¿No? Y si quiero el grado Relativo de este polinomio Solo con la variable Y Su exponente es uno ¿Sí? Profe Solamente para monomios ¿No? Podría hacerme un polinomio Que tiene más términos ¿Sí? ¿Qué sucede Cuando ya tengo Varios monomios Allá Entonces Si quiero hallar El grado relativo De este polinomio Con respecto a su variable X Voy a tomar Todos los exponentes De X El 2 El 20 Y el 1 Y hallo el mayor De todos De 2 21 El mayor es 20 Ese grado relativo Con respecto a la variable X Igualmente Si quiero hallar El grado relativo Con respecto a la variable Y Hallo todos los exponentes De Y ¿Sí? Por ejemplo El 5 El 13 Y el 34 Y el 34 Y escojo el mayor Igualmente Para el grado relativo De Z Hay solamente Dos exponentes Para Z El 3 Y el 1 ¿No? Y en este caso Hallo el mayor ¿Sí? Hasta ahí chicos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí ¿Estamos de acuerdo Hasta ahí Perfecto Gracias Pamela Entonces Hasta ahí Todo claro Gracias José Damos un ejemplo A ver Un ejercicio Vamos a ver Este ejercicio ¿Sí? Entonces Este ejercicio Nos dice lo siguiente ¿No? Que tengo ese polinomio De dos variables Y me dice Que el grado relativo De P Es 12 Y 3 veces El grado relativo De Y Es 12 Determine P Evaluado en 1, Menos 1 ¿Sí? ¿Sí? A ver Entonces Vamos a ver Que es la ley ¿No? Entonces a ver Encontremos El grado relativo De la variable X Del polinomio P Eso vendría A ser el máximo De todos los exponentes De P Pero con respecto Solamente a la variable X Tengo del primer Término A menos B Del segundo Término 2A más B Y del tercer Término Es A Es evidente Que si yo tengo A Y A le quito algo Este va a ser Más grande Que él ¿No? Entonces Voy descartando El más pequeño ¿No? Descarto de él ¿Sí? Descartado Vamos a poner así No mejor Descartado Ahí ¿No? Ya sabes Porque siempre Debo coger el máximo ¿No? Entonces Él es más pequeñito Que A No me sirve ¿No? A él De acá 2A Es A Más A Más B O sea Él es sumado ¿No? Entonces Él es el mayor ¿No? Check Y él ya no ¿No? Entonces Ahí tengo el máximo El máximo Saldría 2A Más B Que por dato Eso vale 12 ¿Sí? Vale 12 De la misma forma Vamos allá Del grado relativo De De la variable Y De polinomio ¿No? Entonces Solamente Cogeré Los máximos Exponentes De De Y Entonces Acá tengo B Más 1 Acá tengo A menos B Y acá tengo B más 2 Entre B más 1 Y B más 2 B más 2 Es mayor Si o no ¿Sí? Es mayor Entonces Si A le quito B Y tengo B más 2 Entonces B más 2 Será mayor que ¿No? A ver Entonces acá tendría B más 2 Eso vale La tercera parte De 12 4 ¿No? 4 Entonces De ellos 2 Tendría Por ejemplo Tengo que B vale 2 Si B vale 2 A vale 5 ¿No? Ahí está ¿Cómo quedaría Mi polinomio? Mi polinomio Quedaría así ¿No? El polinomio De variable XY sería X a la A Menos B Al cubo Y a la B Más 1 Al cubo Menos 3 veces X El doble de A Que es 10 Más 2 Es 12 Y a la A Menos B Al cubo Más 2 veces X A la A Que es a la quinta Y a la B Más 2 ¿No? A la cuarta Me dice que determine Ya conozco el polinomio Me dice que determine P Evaluado de 1 Como menos 1 Entonces cuando X vale 1 Es 1 Menos 1 Elevado al cubo Para Y Menos 3 veces X es 1 Al cubo Y esto sería Menos 1 Elevado al cubo Más 2 veces X Eso vale 1 Y esto sería Menos 1 Elevado a la cuarta ¿No? Entonces Simplemente Es cálculo A ver Vamos a calcular Es el menos 1 Al cubo Menos 1 Por 1 Menos 1 Menos 3 Eso es menos 1 Y eso sería Más 2 ¿No? Más 2 Tengo menos 1 Menos por menos Más 3 Más 2 Eso vale 4 ¿Sí? Ah ya Ya recién lo veo Camila Gracias 4 Ahí está Entonces Como 0 Solamente usamos Los datos Ahí está 4 La respuesta ¿No? Vamos a ver Algunos polinomios Especiales El primer polinomio Especial que vamos a ver Es el polinomio Homogéneo ¿Sí? Este polinomio Homogéneo Me dice Es un polinomio Si todos Homogéneos Se dice que es homogéneo Si todos Monomios Poseen El mismo grado Es decir Todos Sus términos Todos Monomios Que tiene ahí Van a ser Del mismo grado De todos Grado 2 O todos Grado 3 O todos Grado 4 Y a eso se le Domina La homogénea Profe No entiendo A ver A ver Mira Ejemplo Tengo 1 2 3 Monomios Este monomio Tiene Grado 5 Que se suma Este 4 Más este 1 5 Este monomio Tiene Tiene un término Cuyo exponente Es 3 Más 2 Su grado De este monomio Es 5 También Y de él Solamente tiene Y es 5 Entonces observamos Que ese es un polinomio Homogéneo De grado 5 El Este es un monomio Nada más Y su grado De él es 9 Y el de acá Es un polinomio Homogéneo De grado 0 Los polinomios Constantes Recuerden que El polinomio constante No está el nulo ¿No? Ya está A ver Un teorema Me dice Si tengo un polinomio ¿Sí? Que es homogéneo Si para todo Lambda Cualquier Lambda Que yo le multiplique A cada variable Ese Lambda Va a salir Elevado ¿Sí? Elevado Al grado De homogeneidad O grado Del polinomio A ver Por ejemplo Este polinomio ¿Sí? Este término Es de grado 5 Grado 5 Grado 5 Todos tienen grado 5 ¿No? Entonces es un polinomio Homogéneo De grado 5 Quiere decir Que si yo A la variable X Lo multiplico Por un Lambda Y a la variable Y Lo multiplico También por El mismo Lambda ¿Sí? Entonces el resultado Será que sale Este Lambda Elevado a este grado Grado 5 Y queda sin Estos valores Profe ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve? Mira este ejemplo ¿Sí? Miremos este ejercicio A ver Cómo lo podemos usar Ahí Ya este es Ya A ver Dado ese polinomio Ahí está No me dice nada Que es homogéneo Profesor ¿Cómo sé que es homogéneo? Ah ya Tienes que darte cuenta ¿No? En muchas preguntas De los exámenes No nos dicen Que es homogéneo Tienes que darte cuenta ¿No? Mire Este polinomio ¿Qué tiene en particular Este polinomio? Este polinomio Tiene en particular Que tengo X al cubo Menos MX Y al cuadrado Más 2022 Z al cubo ¿No? Entonces Este es grado Es 3 El también 1 más 2 Es 3 Y el es grado 3 Por lo tanto Este polinomio Es de grado 3 Es un polinomio Homogéneo Es homogéneo De grado 3 O de tercer grado ¿No? Profe ¿Y eso cómo lo uso A mi favor? Mira Fíjate Entonces ¿Qué me decía El último pedazo? Si yo a cada variable Multiplico por Lambda 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 Y lambda ¿No? Ahí está Entonces tengo Lambda X Coma Lambda Y Coma Lambda Z Y lo reemplazo ¿No? Acá ¿Qué va a quedar? No necesito reemplazarlo Esto va a quedar Mira Lambda Elevado A este exponente 3 ¿Sí? Y acá tengo P De X Coma Y Coma Z También Entonces puedo calcular El valor que me hice A mí ¿Qué te parece? Si hago lo siguiente ¿No? ¿Qué pasa si Lambda vale 5 X Vale 1 Y vale Menos 2 Y Z Vale menos 3 ¿No? Entonces Si yo tengo El A ver Acá saldría A ver Vamos a reemplazar Lambda por X Lambda por X 5 Lambda por Y Menos 10 Lambda por Z Menos 15 Ahí veamos ¿Eso nos pide? ¿Sí o no? Uy Justo Mira 5 Menos 10 Y 15 Menos 15 Allá Aplicando Esta propiedad Acá ¿Qué saldría? Lambda Que sería 5 Elevado al cubo P De X Que vale 1 Y que vale Menos 2 Y Z Que vale Menos 3 Entonces Veamos ahí Justo Mira Qué suerte Mira Todo se formó Porque eso Está acá Mira Eso vale 2 Entonces Me queda Acá 125 Por 2 ¿No? Eso sería 250 ¿Qué tal chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende chicos? A ver Vamos a ver lo que dices No entendí la parte donde se ponen los valores ¿Cuál de las partes me estás hablando? No A ver Ah ya ¿Sí? Tienes razón Eso no es lo que me dan de datos ¿No? Es menos 1 2 y 3 Ah ya Efectivamente ¿Eh? ¿Y por qué esperan hasta el final? Profe Eso no son Pero puedo escribir otros valores ¿No? Por ejemplo ahí me están recomendando escribir menos 1 Perdón Menos 5 Menos 1 2 y 3 ¿No? Entonces date cuenta que ahí hicimos nuestro primer intento Y casi ¿No? Casi ¿No? Y ya estaba ahí ¿No? Entonces acá tengo Que el land es menos 5 Sería menos 5 No cambié el color Eso sería Lambda que es menos 5 Elevado al cubo B D X Que es menos 1 Y que es 2 Y Z que es 3 Y esto si es dato Mira ¿Sí? Porque eso si es dato Ese dato es 2 ¿No? 2 Y efectivamente sale menos 2.50 ¿No? Muchas gracias chicos ¿Sí? Sí Pamela Sí Correcto Muy bien ¿No? Ahora sí ¿Se entendió? ¿Quedó claro para todos chicos? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Quedó claro? Ok ¿No? La idea es darle valores ahí Con que se formen los datos ¿No? Y notar Que era un polinoma homogéneo ¿No? Por ejemplo ¿Qué hacen algunos alumnos? Ah me dan el Ah ya esto me dan para hallar M ¿No? Lo reemplazan Operan Hayan M Y después reemplazan L Y lo comienzan a operar Como lo tienen calculadora ¿Sí? Piensan que la calculadora Es para perder el tiempo La calculadora Es para simplemente Hacer pequeños cálculos Nada más ¿No? El resto son mentales Pero chicos ¿No? Sí son mentales Entonces Ahí está Vamos a ir Vamos a ir Un polinomio Ordenado ¿Qué me dice? Un polinomio Es ordenado Respecto a alguna De sus variables Cuando Los exponentes De esta variable Están O en forma creciente O en forma decreciente Los exponentes O bien aumentan O bien disminuyen Todos a la vez ¿No? Pero vamos a hacer Algunas aclaraciones ¿No? Por ejemplo Yo tengo que ese polinomio ¿Sí? Está ordenado ¿Sí? De manera ascendente Profe ¿Por qué ascendente? Fíjate los exponentes Uno Tres Ocho Quince Ah ya está aumentando ¿No? Está yendo Ojo ¿Sí? No es necesario Y no debe ser necesario Profe ¿De cuánto en cuánto Aumenta? ¿Sí? Tiene que ser constante La respuesta es No ¿Sí? Puede aumentar De repente Uno Dos mil veinte ¿Sí? Y dos mil veintiuno Y después Tres millones Y ya todo aumenta ¿No? No hay que Profe De cuánto en cuánto De uno en uno Dos en dos No ¿Sí? Eso no No se toma en consideración Cuando un polinomio Es ordenado Solamente me dice Que hay un orden En sus exponentes Ahí está Mira Tengo ese polinomio ¿Sí? Que tiene dos variables Entonces Tengo que hablar Con respecto A cada variable Entonces Puedo buscar Por ejemplo Veo solamente Con la variable X Si veo con la variable X Entonces sería Cinco X al cuadrado Siete X a la cuarta Menos tres X a la séptima ¿Qué está sucediendo Con los exponentes De X ahí? ¿Qué pasa Con los exponentes de X? En ese segundo polinomio Fíjate ¿Qué pasa Con los exponentes de X? Chicos A ver Desciende A ver Veamos los exponentes de X ¿No? Y ese exponente acá Ah ya ¿No? Mira Dos Cuatro Y siete Dos Después sigue Cuatro Es mucho más grande Que dos ¿No? Después sigue siete Va aumentando ¿No? Va aumenta Y veamos los de Y Mira Los de Y son Ocho Tres Y dos A de Y Están disminuyendo ¿No? Entonces se dice Que es ordenado Ascendentemente Con respecto a la variable X ¿Sí? Pero en forma descendente Con respecto a la variable Y ¿No? ¿Sí? Imagina de clase Por favor Claro ¿Por qué no? Ya Entonces Por ejemplo Veamos este polinomio A ver ¿Qué pueden opinar De este polinomio? Fíjense bien A ver ¿Sí? Observen Miren Ese polinomio ¿Qué pasa con la exponente X? Cuatro Uno Y dos Cuatro A uno Baja Y después sube Ah ya No ¿Sí? O bien sube O bien baja ¿No? De cuatro Baja a uno ¿Sí? Y de uno Sube a dos ¿No? Eso no puede ser ¿No? Porque tiene que ser O bien baja O bien sube Y Y con Y Mira Acá no aparece Y Sería Y a la cero Después sigue tres Y después sigue cinco Hay a con Y Está aumentando ¿Sí? Entonces dice Solo es ordenado Con respecto a alguna De sus variables ¿No? Profesor ¿Podría ser ordenado Con respecto a ambos? Sí Podría ser Entonces En este caso Y cómo Puede ser Que un polinomio Sea ordenado Con respecto a una De sus variables O puede ser Que un polinomio No sea ordenado ¿Sí? Entonces A veces el alumno Pone nombres Y dice Pero si Hay a un polinomio Que no es ordenado Le llamo polinomio Desordenado No, no existe Eso ¿Sí? Un polinomio No ordenado No Todo polinomio Tiene que tener Un orden De sus exponentes Vamos al siguiente Un polinomio Completo ¿Sí? Un polinomio Se denomina Completo Respecto A una Variable ¿Sí? Si el polinomio Contiene Todos los términos ¿Sí? De De ese polinomio No nulos ¿No? Es decir Contiene términos De todos los grados ¿No? Desde el mayor Hasta el de menor grado Que es de grado Cero ¿No? Entonces Te debe aparecer ¿No? Si el polinomio Es de grado 5 Tiene que aparecer El polinomio De grado Cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Y hasta grado 5 Todos Si falta alguno Ya no es completo ¿Sí? El detalle Es que No me dice Que debe estar ordenado ¿No? Por ejemplo Ahí tengo él Mira Ese polinomio Es completo Mira Primero está 2 Después está 3 Después está 10 Que se termine pendiente Menos X De grado 4 Y 7X A la cuarta El de grado 5 ¿No? Entonces Así puedo Observar ¿No? Ese polinomio Es ordenado Con respecto ¿Sí? A su variable Perdón Es completo ¿No? Porque está El de grado Termin dependiente Grado 1 Que es menos X Grado 2 Que es 5X Al cuadrado Grado 3 Grado 3 Que es menos 9X Al cubo Y grado 4 Que es 7X A la cuarta ¿No? Por ejemplo Este polinomio Es completo Con respecto A la variable Y Si es completo Con respecto A la variable Y Observamos ¿No? El de grado El de grado 0 Sería menos X El de grado 1 Sería el de acá 2Y El de grado 2 Sería 2Y Al cuadrado El de grado 3 Sería 6Y Al cubo Y el de grado 4 Es menos X Al cubo Y a la cuarta ¿No? ¿Se va entendiendo chicos? ¿Queda claro? ¿Va quedando claro? Ok Y ahí tengo un polinomio Que es completo A la variable X Y también con respecto A la variable Y ¿No? Podría ser Tres casos Que solo sea completo Con respecto A una variable Pero no con respecto A la otra O puede ser Que sea en este caso Completo con respecto A ambas variables O como puede ser Que ese polinomio No sea completo Con ninguna variable ¿No? Son tres Es posibilidad de casos ¿No? A ver Veamos ahí Me dice lo siguiente Si consideramos Esos dos polinomios Me dan dos polinomios Me dice tal Que el polinomio P Es Polinomio Ordenado Y el polinomio Q Es un polinomio completo Con suma de coeficientes Catorce ¿No? Determine M M más N Me dice ¿No? M más N Antes de ver ello Ya Ya a ver Ya a ver Ya a ver Chicos Inténtenlo Un minuto Inténtenlo Mientras voy a servir Un poquito de agua A ver Inténtenlo Son作 ¿Nosotros No? Vamos a ver No? 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 Ya a ver Vinicża No? 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 Gracias. 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 Me dice, vamos con el polinomio Q que es completo, 7 dice, a ver, vamos a ver, a ver, si, vamos con P, me dice que este polinomio lo voy a copiar tal como está, 2x a la quinta, menos 5x al cuadrado y a la quinta, más nx a la n y a la cuarta. Entonces, yo tengo que ver con cada una de las variables, con la variable x, a ver, la variable x, porque tengo que ver que si es ordenado, ¿no? Me dice, me dice polinomio P es ordenado, pero no me dice, el detalle es que no me dice con respecto a quién, ¿sí? Entonces uno tiene que descubrirlo, ¿no? A ver, y veo así, no lo muevo, ¿sí? Lo que me dicen ahí, 5, 2 y sigue n, ¿sí? Ah, mira, te das cuenta que eso va disminuyendo, ¿no? Podría ser. A ver, y con la variable y, depende con la variable y, acá es 0, acá es 5 y acá es 4. Ah, mira, con él no puede ser, ¿no? Porque mira, de él sube y después baja, esto no es, ¿no? No puede ser. Entonces, el detalle está acá. ¿Me puedes decir qué valores puede ser n? ¿Qué valores puede ser n? A ver. Uno, solo uno. Y cero, muy bien, Quevedo. Podría ser cero también, muy bien, Pamela, ¿sí? Uno y cero, ¿no? Podrían ser esos valores. Ah, ya, ¿sí? Entonces, probemos. Con eso me va a ayudar a reducir, ¿no? Mi cantidad. A ver. Empecemos con n igual a cero. A ver, n igual a cero. ¿Qué pasa si es n igual a cero? ¿Cómo quedaría ese polinomio? A ver. Q de x tendría así. 4x a la cero, ¿sí? Eh, x a la cero es uno, ¿no? Menos m, x al cuadrado. Menos 3, x a la menos uno, ¿sí? Más 4m. Error, ¿sí? ¿No? Sí, mira, acá. ¿El exponente puede ser negativo? ¿Sí? No puede ser negativo, ¿no? No puede ser. Ah, ya, entonces ya sé cuánto vale n, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que n tiene que ser necesariamente uno, ¿no? Entonces, cuando n vale uno, este polinomio quedaría así, ¿no? Q de x. Sería 4x a la 1. Menos m, x al cuadrado. Menos 3. Menos 3x a la cero. Que lo voy a escribir así para que quede ahí. Más. X. Más 4m. Comenzamos a ordenar, a operar los términos semejantes, ¿no? Entonces, acá tendría. Menos m, x al cuadrado. Más, en este caso, 5x. Menos 3. Acá tengo 4m. Menos 3. Que eso es con x a la cero, ¿no? Que no debería ponerlo, pero si desea lo pones, ¿no? Si te gusta lo pones, ahí está. X a la cero es 1, ¿no? Ahí está. Ah, entonces. Como yo necesito, ¿sí? Que él. Sea completo, debe estar, debe estar todos sus términos, ¿no? Debe estar, en este caso, el término de grado 2, el de grado 1 y el término independiente, ¿no? Me dice, con suma de coeficientes 14. Ah, ya, me dice, suma de coeficientes 14, ¿no? Entonces, acá tengo suma de coeficientes. Suma de coeficientes. A ver. Menos m, más 5, más 4m, menos 3. Eso vale 14. A ver, ¿cuánto sale m de ahí, chicos? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, m es 3m, ¿sí? Acá tengo 2, pasa al otro lado, 12, 3m igual a 12, m vale 4, ¿no? Yo ya tenía, entonces, el valor de n, que vale 1, ¿sí? Y ya tengo que m vale 4, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, me piden la suma de m, más n, ¿no? Por lo tanto, m, más n, vale 5, ¿no? Ahí está. Very good, chicos, very good, ¿sí? Hay que revisar los cálculos, y ahí no les ha salido 5. De esa manera. 5, ahí está, ¿no? Comprobando la respuesta, que chicas, ¿bien? Comprobando. A ver. Algunas propiedades, ¿sí? Si un polinomio es completo, ¿sí? Entonces, el número de términos de ese polinomio es su grado más 1, ¿sí? Si un polinomio es completo, el número de términos viene a ser su grado de ese polinomio más 1. Y en todo polinomio completo y ordenado respecto a una de sus variables, los exponentes o van disminuyendo o aumentando. Si es que es completo y ordenado, los polinomios aumentan y disminuyen sus... Por ejemplo, este polinomio mira grado 2, grado 4, grado 3, grado 0 y grado 1. Entonces, este polinomio es un polinomio completo, más ordenado, ¿no? Porque mira, sube, baja, baja, sube, ¿no? ¿Ves? No es ordenado, pero sí es completo, ¿no? Y si es completo, la propiedad que me dice que el número de términos, ¿sí? El número de términos, o sea, la cantidad que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, será su grado más 1. Es de grado 4 más 1, 5, ¿no? Entonces, si yo tengo un polinomio que es de grado 100, ¿sí? Y es completo, ¿sí? De una variable, si es de grado 100, ¿cuántos términos tendrá, chicos? Tendrá 101, muy bien, ¿no? Y si yo tengo un polinomio completo que tiene 50 términos, ¿de qué grado es? Grado 49, muy bien, Pamela, ¿sí? Muy bien, Jennifer. Ahí está. Atentos, muy bien, chicos. Ahí tengo, mira, es un polinomio que es completo con respecto a la variable X, ¿sí? Es completo con respecto a la variable X, ¿sí? Y el número de términos me da él. Ahí está, lo que hemos visto, ¿no? A ver, polinomios idénticos. Dos polinomios, P y Q, diremos que son idénticos, ¿sí? Si estos polinomios tienen las mismas variables, es decir, si hablamos solamente de una sola variable, o dos variables, o tres variables, deben tener la misma cantidad de variables. Y término con término, mira, los coeficientes van a ser iguales. Mira, los términos de grado 0, ¿sí? O término independiente son iguales. Los términos de grado 1 son iguales, los términos de grado 2, los coeficientes son iguales, y así vamos igualando coeficiente tras coeficiente, ¿no? Dice, si P y Q son polinomios idénticos, se cumple que siempre tendrán el mismo valor numérico para cualquier valor de su variable, ¿no? Por ejemplo, tengo dos polinomios que son idénticos, ¿sí? Y siempre van a ser iguales para el mío, para cualquier valor de su variable, ¿no? Y también es idéntico a él. A ver, una observación acá con polinomios idénticos, ¿sí? Es muy, ha venido varias veces en los exámenes, ¿no? Vamos a ver de otra página. Entonces, observación. Con polinomios idénticos, ¿no? A ver. Si yo tengo este polinomio, chicos. Pues quiero decir. Son idénticos, ¿sí, o no? Son idénticos, ¿sí, o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es idéntico, chicos? A ver. Ayúdenme, ¿por qué no sería idéntico? ¿Por qué no sería idéntico? ¿Por qué no sería idéntico? A ver. El de grado 3 de P y el de grado 4 de Q no son iguales. Tienen que tener el mismo valor siempre para cualquier valor de su variable que tome. 3 y 4 son exponentes. Entonces, a ver. Miren. Imaginemos por un gatito que fuesen idénticos. Solamente imaginemos que fuesen idénticos. Si que fuesen idénticos, como dice su compañera Jennifer, ¿sí? Deberían, si es que fuesen, ¿no? Deberían tener el mismo valor numérico, ¿no? Entonces, a ver, calculemos, a ver. ¿Cuánto saldría P de menos 1 y Q de menos 1? Debería ser, ¿no? Porque si son idénticos es para cualquier valor, ¿no? A ver, ¿cuánto sale P de menos 1 y Q de menos 1? A ver, P de menos 1 sería menos 2 más 4 más 1 más 2. El con ese cancela queda 5, mira. El Q de menos 1 saldría 2 más 4 más 1 más 2. Eso sale 8, 9. Y ves que no son iguales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esos polinomios no son idénticos, ¿no? Ahora, como mencionan, una consecuencia, ¿sí? Una condición necesaria más no suficiente. Una condición necesaria. Pero no suficiente, ¿sí? Es que deben ser del mismo grado, ¿no? Deben ser del mismo grado. Del mismo grado, ¿sí? Es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Yo puedo tener, mira, este polinomio, ¿no? Este polinomio es de grado 4 y este polinomio también es de grado 4, miren. Son del mismo grado, ¿sí? Pero no son idénticos, ¿no? No son idénticos. Entonces, es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, por lo menos, algo que ya podemos decir, Si le ponemos son idénticos, deben tener el mismo grado, ¿sí? Y por ende, ¿sí? Por ende, si tienen el mismo grado, deben tener los mismos coeficientes. Por lo tanto, eso implicaría mismo coeficiente principal, ¿no? Mismo coeficiente principal. Ahora, eso hay que tener presente. Mismo coeficiente principal. Entonces, como consecuencia, ¿sí? Vamos a poner consecuencia, ¿no? Esto vamos a poner abajo. Mismo coeficiente principal. Mismo término independiente, ¿sí? Mismo término independiente. Mismo coeficiente lineal, ¿no? ¿No? Mismo coeficiente cuadrático. Mismo coeficiente cúbico. Así, todos, todos, todos deben ser iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Ahí está. Miren este polinomio. Y él, ¿no? Aparentemente no son idénticos porque no tienen la misma forma, ¿no? Claro, no tienen la misma forma, ¿sí? Pero sí tienen el mismo grado, ¿no? Por lo menos son del mismo grado, grado 2, grado 2. Una condición necesaria, pero no suficiente, no te olvides, ¿no? Entonces, y si uno los compara, ¿sí? Comienza a comparar él. Ahí está, mira. Si uno comienza a comparar el de acá. Entonces, él, mira, el primero. Entonces, acá P de X podría tener, mira, X al cuadrado menos 5 más 2X. Y el Q de X sería X más 1 al cuadrado, sería X al cuadrado más 2X más 1 menos 5, ¿no? Mismo grado, mira. Mismo grado. Mismo grado. Es una condición necesaria, ¿no? Mismo grado. Mismo término, mismo coeficiente principal, mira. Mismo coeficiente principal. En ese caso, 1, ¿no? 1. Mismo. Mismo coeficiente de término lineal, mira. Lineal. ¿Quién es 2, no? 2. Mismo término independiente, mira. Mismo término independiente. ¿Sí? En este caso, que es menos 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, si dos polinormos son idénticos, debe tener el mismo grado, mismo coeficiente principal, mismo término coeficiente de término lineal, mismo término cuadrático, cúbico, todos, todos, todos deben ser iguales. Necesariamente deben ser iguales, ¿no? Y eso nos ayuda para poder comparar, ¿no? ¿Sí? Pero en este problema se hace complicado, ¿no? Mira el segundo, Q de X. Si uno quisiera comparar, ¿sí? Comparar a él. Entonces digo, a su profesor, ¿y cómo lo comparo de eso de ahí, ya no sé? Comparar esa expresión de ahí. Tendría que comenzar a operar, y operar, y operar, y operar, ¿no? De esa manera. Entonces se hace muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, para eso me dice esta propiedad, ¿no? Si siempre van a tener el mismo valor numérico, ¿no? Es lo mismo de manera equivalente, ¿no? Y el otro es polinomio idénticamente nulo, mira, todos los coeficientes de polinomio deben ser nulos, sí o sí, todos deben ser nulos, ¿no? Un polinomio idénticamente nulo siempre tiene su valor numérico igual a cero, para cualquier valor de su valor. Es consecuencia, sí. Está, mira, este es idénticamente nulo. A ver, me dice, profe, ¿y cómo voy a denotar que un polinomio es idéntico? ¿Cómo me doy cuenta? Ah, ya, me lo denotan de esta manera. Lo cual es equivalente, ojo, equivalente. Es equivalente a decir, para todo valor de su variable. O sea, si tiene una variable, para cualquier valor de su variable, ¿no? Real. Si tengo dos, para cada variable es real para todos, ¿no? Tres, cuatro, cinco, etc. Cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. Entonces, veamos a ver él, ¿no? Calcule el valor de c, sabiendo que son idénticos. ¿Sí? Ya, a ver. ¿Qué me recomiendan? A ver, atacar ese problema así al ojo, rapidísimo. Este polinomio, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es este polinomio? Ya, tres. ¿Y su coeficiente principal, cuánto vale? A. ¿Estamos de acuerdo? A. Entonces, eso quiere decir que ese polinomio también debe ser de grado 13, ¿sí? Y es evidente, ¿no? Es de grado 3. Yo ya tengo que él es de grado 3, miren. Ese es de grado 3. Pero ojo, este es de grado 4. Entonces, ah, profesor, ya no serían idénticos. Ah, entonces, eso quiere decir que este de acá ¿De qué grado debería que ser el de acá? ¿De qué grado debe ser? Debe ser de grado 4, si no, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser de grado 4? Para que lo pueda eliminar, si no, ¿sí? Eliminar. ¿Correcto? Claro, ¿no? Y me quede de grado 3, ¿no? Ah, ya. Pero, mira, el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal de él? De estos dos deben tener el mismo coeficiente principal. Entonces, de él, desde acá, su coeficiente principal es 1, mira. Y de él, ¿cuál es su coeficiente principal de él? De él, su coeficiente principal es A, ¿no? ¿Sí? A. Deben ser iguales, ¿no? Ahí está. Necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Ah, ya tengo que A vale 1, mira. ¿Sí? Pero me piden calcular C, ¿no? ¿Sí? C. Ahí está. Entonces, tengo dos maneras. ¿Sí? Dos maneras. Eh, forma número 1, mira. ¿Sí? Una forma número 1. Vamos a poner acá. Método número 1, mira. Método 1. Profesor, en este caso no me ha dado problema, mira. P de X más 1, ¿sí? P de X más 1 sería así. Eh, acá le escribo, mira. P de X más 1, esto sería A por X más 1, ¿sí? Más B por X más 1 al cuadrado menos 2 por X más 1 más C. Y aprovechar que este A vale 1, ¿no? Y aprovecho que A vale 1. Entonces, quería decirle X al cubo más 3X al cuadrado más 3X más 1, ¿sí? Más B por X al cuadrado más 2X más 1 menos 2X menos 2 más C. Eso debe ser idéntico al otro polinomio que es X a la cuarta y multiplicarlo por menos X A. Sería menos A X a la cuarta menos B X al cubo menos menos X, ¿no? Menos por menos más 2, ¿no? Más 2X al cuadrado, ¿sí? Y por menos X sería menos X, ¿no? Y menos 1 todavía me dicen, ¿no? Menos 1. Entonces, comienzo acá a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar. Entonces, acá tengo, mira, X al cubo, el de grado 3, el de grado 2 sería B más 3, X al cuadrado, ¿sí? El de grado 1 sería así, a ver. 2B más 1 por X los términos independientes serían así, Y, C menos 1 sería B más C B más C menos 1, ¿no? Menos 1. Eso debe ser idéntico a él, ¿no? A ver, acá ya sabes que A vale 1, ¿no? A vale 1, entonces acá lo vamos a señalar. Por eso tenía que ser 1 porque sería miña ahí, ¿no? Entonces quedaría acá menos B X al cubo más 2 X al cuadrado menos X menos 1. Y comienza a comparar, mira, acá hay un 1, ¿no? Entonces, este coeficiente lo comienza a comparar con este coeficiente, tienen que ser iguales, ¿no? Acá tengo este coeficiente, lo comparo con este coeficiente y tienen que ser iguales, mira. El de acá, este coeficiente lo comparo con el de grado 1, ¿no? Con él tienen que ser iguales. Y este coeficiente con él tienen que también ser iguales, ¿no? Ahí está. Entonces, comparando, mira, eso significa que B tiene que ser menos 1, mira. Y si comparas el siguiente, tengo 2 igual a 2, ¿sí? Y del otro, mira, tengo que 2B más 1 debe ser menos C, ¿no? Y ahí tengo C, mira. Sería menos 2 más 1 menos 1 C vale 1, ¿no? C vale 1. Y eso es lo que me pedían, ¿no? Ya tengo él. Esa es una forma, ¿sí? Esa es una forma. Ahí. Y el otro método, ¿sí? El otro método es dándole valores, ¿no? El segundo método es dándole valores. Entonces, veamos el segundo método acá. El segundo método de él es dándole valores, ¿no? Entonces, ahí tengo, mira, P de X más 1. Ese es idéntico a X a la cuarta menos X P de X, ¿sí? Menos 1, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale A, mira. A lo hemos hecho hace rato. Vamos a ver cuánto vale eh... Yo tengo P, mira, acá está P, ¿sí? Vamos a ver cuánto vale eh... B y C, si o no, sí, B y C. Le doy valores, nada más, ¿no? A ver. ¿Qué valores le puedo dar? Cualquier valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando X vale 0, miren. X igual a 0. Vamos a poner más tracitos, vamos a bajarlo. Acá, X igual a 0. Yo le puedo dar cualquier valor. Entonces, acá tendría P de 1, que eso debe ser 0, 0, menos 1. P de 1, ¿cuánto vale P de 1? A ver. P de 1 sería A más B más C menos 2, ¿sí? A más B más C menos 2, a ver. Eso sería acá. A más B más C menos 2 debe ser menos 1. Pero no te olvides que él vale 1, ¿no? Sí. Él vale 1. Entonces, él con él y con él se cancela. De acá tengo que B más C vale 0. Y le puedo dar otro valor que yo quiera. Por ejemplo, le puedo dar X igual a menos 1, por ejemplo. Le voy a dar X igual a menos 1. X igual a menos 1, acá tendría P de 0, mira. Eso sería igual menos 1 a la cuarta es 1. Acá sería más P de menos 1 menos 1. Y calculamos, vamos a calcular cuánto vale él y cuánto vale él y se acaba el problema, ¿no? A ver. ¿Cuánto vale P de 0? ¿Cuánto vale P de 0? A ver. P de 0, ahí está P. P de 0 sería 0, 0, 0, C. P de 0 vale C. Entonces, él vale C. Debe ser igual. Este 1 con ese 1 se cancela, mira. Se cancela. Y queda P de menos 1. Vamos a calcular P de menos 1. Mira, P de menos 1 sería, recuerda que A ya lo conozco, ¿Sí? Entonces ahí sería menos 1 más B. ¿Sí? A ver. Menos 1 más B. A ver, acá. P de menos 1. Eso sería menos 1 porque sería menos A. A vale 1, ¿no? Menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 más B. Menos 1 por E. Más 2 más C. Más 2 más C. ¿Sí? Qué suerte, mira. Este C con este C se cancela. Y acá tengo el valor de B, ¿no? Si ya tengo B, ¿Sí? ¿Cuánto vale B? Menos 1, ¿no? Eso implica que C debe ser 1, ¿no? Ya está. Entonces, le tengo que C debe ser 1. Entonces, y ahí tengo que B vale menos 1, ¿no? Son los mismos valores que se le haría, mira. B menos 1, C, 1, ¿no? Pero acá lo he hecho en menos paso, acá he tenido que elevar, mira, este binomio al cubo, el cuadrado, agrupar, comparar y eso, ¿no? Que no está mal, como te digo, pero ya todo depende del problema, ¿no? A veces es mucho más sencillo comparar y a veces es mucho más sencillo evaluar. ¿Cuál hacer? Eso ya va a depender, chicos, del problema en sí, ¿no? 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 A ver, nótalo acá, a ver, mira. Esto, acá lo vamos a hacer, acá, mira, se nota. Acá, ¿de qué grado es él? Ayúdame, ¿de qué grado es él? ¿Qué veo? ¿De qué grado es él? ¿De qué grado tiene que ser el de acá? 3 también, ¿no? Pero mira, esto se debe eliminar, ¿no? ¿Sí? Debe eliminarse. ¿Sí? Para que quede el de acá que es de grado 3, presión, ¿sí? Porque si no, si no se eliminara, sería de grado 4 y no tendría sentido, ¿no? Por eso es que A tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Se entendió, Kevedo? Ok, perfecto, perfecto, ¿no? Sí. Entonces, claro que cuando se hacen muy grandes, ¿sí? Se hacen un poquito complicados, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un insulto a la inteligencia. ¿Y quién más para hacerte un insulto a la inteligencia, chicos? ¿Quién más? ¿Quién te puede insultar tan examen a misión de la UNI, chicos? Nadie más, ¿no? ¿Sí? Dice, dados los polinomios, ¿sí? ¿Sí? Sí, condicional, sí. P de X es idéntico al Q de X menos 1, A, Y, A más B más C más D. ¿Ya cuánto sale? Tienes un segundo. Uno. ¿Cuál es la respuesta? Eso es un insulto a la inteligencia, chicos, ¿sabes? Uno. ¿Ya? ¿Por qué sale uno? Seis. A ver, ¿por qué sale seis? ¿Por qué sale seis? Te espero, Jennifer. Esa es una falta de respeto, chicos, a ustedes, ¿sabes? ¿Cuánto sale, chicos? A ver. ¿Ya? ¿Pero cuánto es? ¿Ya lo tienes, Pamela? Very good, Pamela. Very good. Chicos, ¿qué son A, A, B y C para este polinomio? ¿Qué son A, B y C? Va A, B, C y D. ¿Qué son para ese polinomio? Sus coeficientes. Muy bien, Pamela. ¿Qué me piden? La suma de coeficientes. ¿Y cómo se calcula el suma de coeficientes de un polinomio? No, no es su coeficiente principal. El coeficiente principal solamente es A nomás, ¿sí? López. ¿Sí? Ya. Pero si yo lo reemplazo acá, recuerda que es valor numérico, ¿no? Le puedo dar cualquier valor. ¿Qué pasa si le doy X igual a 1? ¿Sí? Si le doy X igual a 1, entonces P de 1, ¿a qué sería igual? Q de 0. ¿Qué es Q de 0, chicos, acá? ¿Qué es un polinomio evaluado en 0? ¿Qué es el polinomio evaluado en 0? Su término independiente. Muy bien. ¿Y cuánto vale el término independiente, chicos? 1. Y se acabó, ¿ves? Y ya está. ¿Se dieron cuenta? Esa es una pregunta que sale de misión de la U. Profesor, ¿y por qué no comparamos ahí A vale 2, B vale 13? Porque no me dice que P de X es idéntico a Q de X, ¿ah? Me está diciendo que P de X es idéntico a Q de X menos 1, que es diferente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, no confundir. Voy a poner uno más facilito ahí para ver él, ¿no? Ojo, ojo, ojito, ¿no? Mira, si yo tengo este polinomio, mira, P de X, eso es 2X, por ejemplo, más 7, ya está, ¿no? Y si yo tengo, mira, el P de X menos 1, eso sería 2 veces X menos 1 más 7, que eso sería 2X más 5, mira. Pero, no puedo decir, ¿sí? Que este polinomio son idénticos a él, ¿no? No son idénticos, mira. No son idénticos. No tienen lo mismo coeficiente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, significa acá, si a ti te dicen que 2 polinomas son idénticos, ¿sí? Deberían ser con respecto a la misma variable, ¿sí? Si no son con respecto a la misma variable, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Entonces, mucho cuidado con él cuando me hacen, no son la misma variable, ¿no? Uno tiene variable X y la otra es la variable X menos 1, ¿no? Son dos variables, no es la letra, por si acaso, ¿sí? Mucho confunde, dice, pero es que tiene la misma letra, no es mucha letra, es mucha variable, ¿no? Una cosa es la variable y otra cosa es la letra, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tengo ahí, sí, ya lo hicimos él. Ah, por ejemplo, para él, por ejemplo, para este polinomio de acá, ya está, a ver, me dice, eso se cumple para todo, ¿no? Cualquier valor significa idénticos, ¿no? Pero mira, idéntico yo tendría que elevar a X más 1 a la quinta, BX a la cuarta, toda esa expresión, y sería muy complicado, ¿no? Pero mira, acá yo tengo X a la quinta más 10X al cubo menos 9. Y acá tengo, mira, AX más 1 elevado a la quinta más BX a la cuarta más CX menos 1 al cuadrado más de X. Cuando tú hagas el desarrollo de él, ¿sí? Esto va a salir a la quinta, X a la quinta, ¿no? Más grados 4 acá, ¿no? Todo grado 4. Y con este grado 4, todo esto va a quedar de grado 4. Entonces, el único que es de grado 5 es él. Por lo tanto, eso quiere decir que este coeficiente de acá tiene que ser igual a este coeficiente de acá, ¿sí? Y de ahí tengo que A vale 1, ¿sí? A vale 1. Ya tengo él. Ahora, ¿qué te parece si nosotros le asignamos X igual a 0? Porque le puedo dar cualquier valor, ¿no? Entonces, X igual a 0. A ver, si equivale 0, acá tendría menos 9. Y si equivale 0, ahí tendría 1 a la quinta que es 1. B por 0 es 0. Menos 1 al cuadrado es 1. Sería más C. Más 0. Y ahí tengo C. Mira, C vale menos 10. Me falta B más D. ¿Qué te parece si lo reemplazo X igual a 1? Pero vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Va quedando, a ver, va quedando así. X a la quinta, 10X al cubo, menos 9, eso es igual A vale 1, ¿sí? Sería X más 1 a la quinta, más B, que no lo conozco todavía, ¿sí? El C ya lo conozco que es menos 10, ahí está, menos 10, X menos 1 al cuadrado más de X, ¿no? ¿Qué te parece si le asignamos X igual a 1? Mira, si equivale 1, ahí tendría 11 menos 9, 2, 2 a la quinta, 32, más B, aquí es 0, más D. Entonces, tendría que B más D es menos 30, ¿no? Menos 30. ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular lo siguiente, ¿no? A es 1, más B más D, menos 30, entre C, menos 10, 1 más 3, 4, y se acabó el problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Yes, that's right, that's good. Ya está, ¿no? Entonces, hemos terminado el, ahí está. Hemos hecho varios ejemplos, ¿sí? Vamos a, al final, ¿te parece, al final, nos damos un tiempo, ¿sí? Y faltando 10 minutos me pasan la voz para hacer los ejercicios que me pedías. Oh, ¿quién me dijo? A ver, dos problemas, antes de empezar, ¿sí? ¿Cuáles eran los problemas que querías? 134, 135, ¿qué? Ya, ok. Ahí está. Vamos a hacer operaciones con polinomios y después lo hacemos a ver. Pero ahí lo voy a dejar abierto, a ver. A ver, a ver. 134 y 135. Ya. Ya, lo hacemos en tu rato, ¿sí? Antes de empezar este tema, chicos, ¿sí? Antes de empezar el, hacer el recordar, ¿sí? El parcial, ¿sí? El parcial es este domingo que viene, si mal no me equivoco, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Este domingo tiene parcial o no? ¿Es virtual o presencial, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es virtual o presencial? En la uni, muy bien, ¿no? O sea, es presencial, muy bien, ¿sí? Es presencial. Tienen que asistir a dar su examen, ¿no? Con los protocolos que le han dicho, chicos, ¿sabes? Porque ahí sí son exigentes, ¿no? Ya se lo voy recomendando, chicos, no lleven celular, ¿sí? No los celulares, si no va a ser todo un problema para que puedan entrar, no se permite celulares. Entonces, no sé, chicos, yo no sé los protocolos, ¿no? Ustedes se lo han dicho los protocolos, ¿no? Debe ser dos, ¿no? Dos, porque los adultos están pidiendo tres y ustedes todavía están chibolitos, dos será, ¿no? Supongo. A ver, les mencionaba, chicos, ahí, que no lleven celulares, ¿sí? No lleven mochilas, no le van a dejar entrar con celulares, mochilas, mojales, nada, ¿no? Lleven solamente lo que ustedes tienen que dar, su lápiz, su adorno, nada más, ¿no? Y su carné y su DNI, ¿no? Eso es lo que le piden, ¿no? Otra cosa, no lleven porque, chicos, periódicos, todos ellos no se permiten, ¿sí? No, nada, chicos, arregla, sí, si deseas, ¿no? Si deseas llevar arregla, puedes llevar arregla, ¿no? Por lo menos algunos llevan su cartuchera, ¿no? Le revisa la cartuchera, pero no debes llevar calculadora, te van a dar calculadora ahí para que se desee, no debes llevar nada de otras cosas, muchos van con celulares y no le dejan pasar celulares, no, compás no, chicos, ¿sí? Nada de compás. Y ya olvídense, chicos, eso es el aire en la piedra, ¿no? Que dibujaban con compás y salía la respuesta, eso ya no se usa, ni se crean los problemas así, ¿no? Antiguamente te decía que agarrabas tu escuadra y dibujabas y ya te salía la respuesta, ¿no? Eso ya no existe, ¿sí? Ajá, eso ya no existe. A la hora que estás haciendo tu examen, chicos, eso resolvé con papelito ahí, dibujando, midiendo, ya se te pasó como tres, cuatro preguntas, el que está en tu postado ya terminó el examen y tú todavía no acabas de dibujar tu triángulo y todo, ¿no? Estás en un examen, chicos, no estás en la clase de dibujo, ¿no? Entonces, le mencionaba yo, chicos, para que el domingo tomen las precauciones del caso, llegan temprano, muchos llegan tarde, ¿sí? Esos detalles, muchos llegan celular y al final no se permite celular, ¿pero qué hago con mi celular? No se permite celular, ¿sí? ¿Pero qué hago con mi celular? Usted ve qué hace, ¿no? Entonces el alumno está desesperado, ¿qué hago con mi celular? ¿Dónde lo dejo? ¿Quién me lo cuida? Que no sé cuánto, ¿sí? Entonces, ahí no hay quien te lo cuida y nada por el estilo, ¿no? No lleve celular y lleve mochila. ¿Para qué trae mochila, este joven? No, es que ahí tengo, vengo de otro lugar, ¿no puede traer mochila? No, lo deja, deje, lo puedo dejar acá, es su problema, si se pierde algo, ¿no? Y si a ver si le encuentras a la salida, dónde le encuentras, dónde le encuentras, qué no sé cuánto, es todo un odisea, chicos, ¿sí? Y estás preocupada por ahí, entonces, evítense esos problemas porque esos problemas juegan juntos en contra en su examen, la preocupación, usted tiene que ser relajado a los exámenes, chicos. El detalle, chicos, aparte de ello, mencionarle que no entra el tema de polinomios, ¿sí? O sea, todo lo que hemos acabado de ver, polinomios, operaciones, no entra en su examen, ¿sí? No entra, entra justamente hasta valor absoluto y las gráficas que está preguntando su compañero, ahí, ¿no? Que era 134, 135, que son ellos, ¿no? Hasta ahí, polinomios no entra, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá algunas operaciones con polinomios, ya conocemos los polinomios, hemos trabajado, hemos visto polinomios especiales, todo ello, vamos a hacer operaciones, ¿qué podemos hacer operaciones? Sumar polinomios, por ejemplo, vamos a hacer adición y sustracción de polinomios, multiplicación de polinomios, el algoritmo de la división, el método de Horner, la regla de Ruffini, ¿sí? De esa manera. Y para la siguiente 6.2 vamos a ver ya este, el método de teorema del resto, divisibilidad, etc., ¿no? A ver, adición de polinomios, tengo dos polinomios, ahí está, mira, polinomio P y polinomio Q, no necesariamente el mismo grado, mira, acá tengo grado M, acá tengo grado N, lo que sí quieres hacer en la adición, ¿sí? es si vas a sumar dos polinomios, tienes que sumar términos del mismo grado, o sea, el término independiente con el término independiente, el término de grado 1 con el término de grado 1, el término de grado 1 con el término de grado 2, y así sencillamente, ¿sí? Eso va a ser la idea, ¿no? Entonces, vas a sumar. Y si quieres hacer la diferencia, también vas a restar término a término del mismo grado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esto un poquito más acá, ahí ya está. Me dice, tengo este polinomio, mira, uno de grado 4 y el otro de grado 4, ¿sí? Entonces, si vas a sumar esos polinomios, tiene que ser término a término, ¿no? El de grado 4 con el de grado 4, el de grado 3 con el de grado 3, el de grado 1 con el de grado 1, y el de término independiente con el término independiente, ¿no? Ahí se llaman términos semejantes, porque si sean semejantes deben tener el mismo grado. O Pérez y sería él, ¿no? Tengo él, mira, bueno, acá voy a hacer otro, repetitiva la idea. Por ejemplo, él, si tengo este polinomio, vamos a hacer la diferencia, mire, y tengo este polinomio, entonces, si voy a hacer P de X menos Q de X, entonces, el de grado 4 no se resta con nadie, lo dejo ahí, el de grado 3 tampoco se resta con nadie, el de grado 2 tampoco se resta con nadie, ¿sí? El de grado 1, sí, ¿no? Entonces, el de grado 1 sería menos 3X menos 5X, porque estoy restando, ¿no? Y los términos dependen también, 5 menos menos 1, ¿no? Porque están restando. Entonces, acá sería 2X a la cuarta menos X al cubo menos X al cuadrado menos 8X más 6, ¿no? Y ya tengo, mira, esos polinomios, ¿no? Entonces, no necesito que sean del mismo grado, ojo, ¿sí? No necesito que tengan el mismo grado, ¿no? Ahí los ejemplos están del mismo grado, ¿sí? Y puede confundirlo ellos pensando que es el mismo grado, ¿no? ¿No? Entonces, si tengo ese grado 6, igual voy a restar, término a término se van restando, ¿no? Término semejante con término semejante, ¿no? Cada término con su cada término. Ya, ahí está. Ajá. Ahí está. Entonces, si yo tengo dos polinomios, ¿sí? Dos polinomios P y Q. Si yo sumo esos polinomios, entonces, ese polinomio será menor o igual su grado de la suma y o diferencia de polinomios será menor o igual que el máximo grado de los polinomios, ¿sí? Nunca va a superar igualmente para la suma la diferencia. Ejemplo. Mira, tengo este polinomio P que es de grado ocho y el polinomio Q que es de grado cinco. Si yo le sumo, este polinomio sigue siendo grado ocho porque el término de grado ocho no se va a operar con ninguno, va a seguir siendo de grado ocho, ¿no? Entonces, el máximo grado de los polinomios, mira, sería ocho, ¿no? Y si es de grado, mira, siete y siete, el mismo grado, si yo lo resto, mira, sale un polinomio de grado cinco, mira, ¿sí? Cinco. Pero sigue siendo menor o igual que el máximo de los grados, ¿no? Entonces, para que dos polinomios, la suma de dos polinomios sean del mismo grado, ¿sí? Se cumpla la igualdad y esa ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la condición? ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Acá. Pongo una hoja. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que se cumpla? Que el grado de P más Q es igual al máximo ¿sí? Es igual al máximo grado de P con el grado de Q Respuesta Siempre es menor o igual pero ¿cuál es la condición para que sea igual? Yo quiero que sea igual ¿Cuál sería ver la condición, chicos? A ver que tienen el mismo grado que tengan el mismo grado no necesariamente mira fíjate el ejemplo Pamela en el problema el ejemplo B tiene el mismo grado mira M y N tienen el mismo grado y la operación de esos dos ponemos en el grado 5 ¿no? Que sean constantes ¿eso qué significa que si son de otro grado no puede ocurrir? Fíjate el ejemplo A Olivera el ejemplo A mira el grado de P más Q es 8 y es igual al máximo grado y no son constantes ¿cuál es la condición para que se cumpla la igualdad? A ver piensen un poquito a ver fíjense los ejemplos chicos ahí fíjense bien de los ejemplos no traten de adivinar fíjense bien mira no no se nota no la ven a ver una condición sí una condición es que sean de grado distintos una condición es que el grado de P sea diferente al grado de Q mira sea más o sea menos sea más o sea menos eso significa que va a cumplirse la igualdad mira por ejemplo si P de X es 2X al cubo más 5 y Q de X es X al cuadrado más 3X más 2 el grado de P es 3 y el grado de Q es 2 ¿sí? entonces así tú sumes este polinomio sumes el polinomio P de X más Q de X mira sería 2X al cubo más X al cuadrado más 8X más 1 ¿sí? y el grado de P más Q eso es 3 profe si lo resto ¿sí? sería 2X al cubo menos X al cuadrado más 2X menos 3 pero el grado de P menos Q sigue siendo 3 ¿no? sumes o restes vas a ir diciendo el mismo grado ¿no? esa es una condición ¿se nos dice? y eso por eso le dije noten ahí miren el primero P y Q tienen diferentes grados los sumes o los restes van a salir en la misma igualdad ¿no? y el segundo ¿sí? el segundo ocurre cuando tiene el mismo grado ¿sí? ¿qué pasa si grado de P y grado de Q son iguales? si el grado de P es igual al grado de Q entonces bastará que si quieres el grado de P si quieres el P más Q el coeficiente principal de P debe ser en valor en valor absoluto debe ser diferente al coeficiente principal de Q ¿no? si eso ocurre entonces el grado de P y el grado de P más Q o P menos Q van a ser sí o sí la igualdad ¿no? por ejemplo si tengo P de X X al cuadrado más 3X menos 1 si tengo Q de X ¿sí? por ejemplo 2X al cuadrado más 7X menos 8 su coeficiente principal el coeficiente principal de P es 1 y el coeficiente principal de Q es 2 ¿sí? entonces como son diferentes entonces el máximo el grado de P más Q o P menos Q siempre va a salir la igualdad mira si hago P de X más Q de X eso saldrá 3X al cuadrado más 10X más 7 ¿no? y si restas P de X menos Q de X eso será menos X al cuadrado menos 4X menos 9 como observas eso es igual al grado de P o al grado de Q ¿no? ¿sí? porque el grado de P es 2 y el grado de Q es 2 ¿no? el grado de P es 2 ¿no? y siempre se cumple la igualdad ¿no? entonces eso es lo que me dice ¿no? por ejemplo en este caso uno de ellos va a fallar porque mira el mismo coeficiente son iguales ¿no? claro si yo sumo va a salir el grado 7 pero si yo resto ya no sale el grado 7 ¿no? entonces si quiero que siempre se cumpla la igualdad ya sea para la suma de diferencia de dos polinomios debe ocurrir eso ¿no? ¿sí? debe ocurrir que el valor absoluto de su coeficiente principal debe ser diferente ¿no? y con eso garantizo que sí o sí sí o sí este no se va a anular ¿no? y va a mantenerse la igualdad eso va a venir en el examen ya ¿sí? en el examen algunos resultados de la adición ¿sí? cumple la propiedad conmutativa asociativa existencia de elemento neutro existencia de elemento opuesto ¿sí? es decir puedo hacer esas operaciones ¿no? multiplicación de polinomios ya la multiplicación es un poquito más interesante la vez pasada me preguntaba profesor ¿cómo he multiplicado esos polinomios tan rápido? no me acuerdo ¿sí? ya vamos a verlo el día de hoy ¿sí? vamos a verlo ahí ¿no? entonces ¿qué me dice? si yo tengo dos polinomios no necesariamente del mismo grado pueda que sean del mismo del mismo grado no es requisito ¿sí? entonces si quieres multiplicar polinomios P por polinomio Q este polinomio P se va a multiplicar por cada término que tenga el polinomio Q mira P por B su cero P por B su uno X P por B al cuadrado de X al cuadrado y así P por todos los términos de ese polinomio ¿sí? por ejemplo si quiero multiplicar P por Q tengo que multiplicar P con cada término el bueno acá lo han hecho al revés que es como es conmutativa puede ser lo mismo voy a multiplicar Q por cada término de P voy a voy a tomarle un un print screen o un screenshot ya está a ver entonces hemos dicho que uno se distribuye con respecto al otro ¿no? entonces el polinomio Q es el que se va a distribuir miren entonces Q se está distribuyendo mira Q con X Q con menos X al cuadrado y Q con L ¿sí? ahí está él es Q con X Q con menos X al cuadrado y Q con menos X al cubo ¿no? y obviamente comenzamos a operar ahora a distribuir este X con cada uno ¿no? acá por ejemplo este X multiplica con L él con L y él con L ¿no? propiedad distributiva él con L él con L y él con L igualmente él con L él con L y él con L ¿no? ¿sí? hacemos dos veces distributiva ¿no? entonces al operar me queda él reducir ya me queda esa expresión ¿no? entonces esa es la manera de hacerlo ¿no? ahora hay una manera más práctica práctica ¿sí? que es él mira vamos a vamos a terminarlo ahí para que vea cómo queda a ver X por 1 sería X X por 2X sería 2X al cuadrado menos X al cubo menos X al cuadrado menos 2X al cubo más X a la cuarta menos 2X al cubo menos 4X a la cuarta menos 2X a la quinta ¿no? o perdón más 2 entonces esto sería a ver empiezo con la de grado 5 2X a la quinta el de grado 4 sería menos 3X a la cuarta el de grado 3 sería menos 3X al cubo perdón acá tengo menos 2 menos 4 menos 5 menos 5X al cubo fíjense que no me equivoque chicos ¿sí? el de grado 2 sería X al cuadrado ¿sí? no hay más más X al cuadrado el de grado 1 simplemente sería X ¿no? X ya está M esa es una forma ¿no? otra forma más práctica ¿sí? otra forma más práctica es el ¿no? en vez de escribir horizontal lo puedes escribir así y aquí tengo 1 más 2X menos X al cuadrado y vas a multiplicar ahí está multiplicamos empiezas el X con cada uno de ellos el con el el 1 perdón ¿sí? y así con cada uno de ellos entonces sería X menos X al cuadrado menos 2X al cubo multiplicamos él con él tendría 2X al cuadrado lo colocamos debajo de él para que tenga términos semejantes menos 2X al cubo ¿sí? menos 4 X a la cuarta ¿no? y ahora con el menos X al cuadrado sería menos X al cubo más X a la cuarta más 2X a la quinta ¿no? ya lo escribí así está más fácil porque observamos los términos semejantes ¿no? entonces ahí voy a realizar ¿no? el X no se opera con nadie él sí X al cuadrado el menos 5X al cubo ¿ves? en columna sumamos los términos semejantes menos 3X a la cuarta más 2X a la quinta ¿no? entonces si te observas debe salir lo mismo ¿no? y si observas es lo mismo ¿no? pero la otra forma es más práctica ¿no? esa es la que vemos en el colegio ¿no? esa es la forma práctica ¿no? entonces esa es la que vamos a usar y esa es la que usé ese día ¿no? alguien que me preguntó ese ¿no? esa es la operación ¿estamos de acuerdo chicos hasta ahí? ok entonces ahí tengo la operación de multiplicación algunas propiedades para multiplicación es el grado del producto la suma de grados ¿sí? y el grado de la potencia es que sale ese exponente vamos a escribir la parte de la propiedad conmutativa la propiedad asociativa la propiedad y la multiplicación de polinomios homogéneos también da resultado de otro polinomio homogéneo entonces necesito quedar claro con él ¿sí? ahí está entonces debe estar claro él ¿no? ¿qué me dice? lo siguiente ¿no? si P y Q son polinomios no nulos ¿sí? entonces el grado de P por Q es la suma de grados y el grado de P a la N es N veces el grado de P profe no entiendo él ahí está veamos por ejemplo si yo tengo que P de X ¿sí? es 2X menos 3 es fácil observar que el grado de P es 1 ¿no? tengo Q de X ¿sí? que es 2X al cubo menos 3X más 1 tengo que el grado de Q es 3 ¿sí? es 3 ya está vamos a hallar P por Q ¿sí? P por Q entonces si tengo P de X por Q de X ¿sí? ahí tendría haber embogador 2X 2X a la cuarta menos 6X al cubo menos 6X al cuadrado más 9X más 2X menos 3 ¿no? y es así como queda 2X a la cuarta menos 6X al cubo menos 6X al cuadrado más 9X 9 más 2 sería 11X menos 3 ¿no? y de acá tengo que el grado de P por Q eso vale 4 ¿no? justo es la suma miren si yo sumo este grado grado de P más grado de Q ese es 4 que me da el grado de P por Q ¿no? entonces el grado de P por Q el producto de dos primormios su grado es simplemente la suma de grados no necesito operar todo ello ¿no? para darme cuenta de él por ejemplo él vamos a hallar R de X que sería P de X elevado al cubo ¿sí? P de X es él mira es 2X menos 3 elevado al cubo ¿no? eso sería 8X al cubo ¿sí? menos 3 veces el cuadrado del primero 9 por 4 36X al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado que sería 54X menos el segundo elevado al cubo que sería menos 27 ¿no? ¿qué me dice la propiedad? el grado mira acá el grado de R ¿sí? eso es 3 ¿sí? ¿qué me dice la propiedad? que eso el grado de de este polinomio P de X elevado al cubo es 3 veces el grado de P y el grado de P ya sabemos que vale 1 ¿no? ya lo hemos hallado hace rato acá está mira 1 ¿no? y la tabla del 1 3 por 1 vale 3 ¿no? ahí está y eso efectivamente lo que salió es un grado de R ¿no? ¿sí? el grado de R es 3 ¿no? ahí está eso es lo que me está diciendo yo con eso puedo encontrar en los grados ¿sí? los grados a ver veamos ahí miren multiplicación de polinomios ¿no? los coeficientes principales se multiplican los términos dependientes se multiplican ¿sí? y la suma de coeficientes del producto de dos polinomios es igual a su producto de suma de coeficientes ¿no? simplemente reemplazando ahí ¿no? algunos grados en particular el grado del cociente de dos polinomios es la diferencia de grados ¿no? y el grado si la raíz enésima existe ¿sí? entonces su grado de ese de ese polinomio nuevo debe ser uno entre n el grado de pésimo ¿sí? el grado a ver eso se o pregunta en su momento de esa manera dice sean p que pertenece a red x y q también pertenece a red x se designa que los coeficientes son reales ¿no? con grados positivos se está diciendo que son de grado uno para arriba ¿no? si el grado de p es mayor que el grado de q y el grado de p más q es igual a doce ¿sí? entonces hay todo el ¿no? acá observamos mira de estos dos datos de estos datos ¿qué podemos afirmar? a ver ¿qué podemos afirmar de ahí chicos? ¿qué se puede afirmar de ellos dos? que sus grados son diferentes muy bien Pamela gracias de ellos se puede afirmar que el grado de p es diferente al grado de q pero algo que dijimos hace un rato es que si tengo grado diferente es que se cumple que el grado de p más q será igual al máximo grado ¿sí? el grado de p y el grado de q pero nosotros tenemos por dato tenemos por dato que p es mayor que q si p es mayor que q eso significa que esto debe ser el grado de p si no es el grado de p yo tengo este dato mira el grado de p más q vale doce eso debe ser el grado de p entonces ya tengo que p el grado de p vale doce vamos a hallar el sabiendo que el grado de r de x perdón p de x entre q de x existe vale dos ¿no? entonces yo tengo el grado de la raíz cuadrada de p entre q de esa manera eso será un medio ¿sí? un medio el grado de p entre q ¿no? de esa manera vamos a ponerlo bonito entonces podemos observar eso ¿no? ahí mira lo que dijimos hace un rato mira el grado de p entre q es el grado de p menos el grado de q y el grado de el de la raíz cuadrada es uno entre n el grado de lo que está dentro ¿no? entonces eso estoy aplicando ahí está entonces por dato esto vale dos esto sería un medio ¿sí? el grado de p menos el grado de q pero ya sé que eso sería 4 este 2 pasa a multiplicar sería 4 entonces eso quiere decir que el grado de p menos el grado de q eso vale 4 nosotros sabemos que p ya tiene grado 12 entonces el grado de él es 8 ¿no? porque 12 menos 8 eso es 4 ¿no? ahí está vamos a calcular lo que me piden determinar acá mejor lo vemos b es 8 a es 12 ya lo mencionamos el grado de p al cuadrado por q ¿no? entonces cuando yo vea de esa potencia será dos veces el grado de p al cuadrado por q pero ya el producto sería la suma de grados ¿no? ahí queda 2a más b y de ahí sale que vale de grado 64 ese polinomio ¿quedó claro chicos para ahí? ¿para todos? ¿sí? ¿les quedó claro a todos? sus grados son diferentes dicen claro si uno es mayor que el otro ya significa que son diferentes ¿no? sí o sí porque me dicen que uno uno de ellos es su grado es mayor que el otro ¿no? ¿alguna duda chicos por ahí? ¿algo no se ha quedado claro? ¿no? como decía allá todo claro muy bien o el internet está lento chicos usted vio muy lejos o se me escucha muy lento ¿no? porque después de rato viene la respuesta ¿no? sigamos a ver esto está resuelto dice si el grado del producto de tres polinomios completos ojo a ver voy a recordar había una relación entre el número de términos y un polinomio y el grado de un polinomio completo ¿no? si tengo un polinomio de grado 5 ¿sí? ¿cuántos términos tiene el polinomio? 6 muy bien ¿sí? entonces y si yo tengo un polinomio que tiene ocho términos ¿de qué grado es el polinomio P? si es completo obviamente ¿no? efectivamente ¿sí? entonces ah ya mira entonces yo tengo este polinomio esta ya A ver, veamos ese ejercicio Si el grado de los polinomios Tres polinomios son completos Vamos a llamarle F, G, no P, Q y R Que el grado De P Sea 2N-2 Vamos a poner acá Sean P, Q y R polinomios completos Por dato Sean P, Q y R Polinomios completos Acá tengo el grado de Q Sería N más 1 Y el grado de 4N más 3 Sería Perdón El grado de R Sería 4N más 3 Ah ya, estos no son grados Son términos Esto es número de términos de P Número de términos De Q Y número de términos De R A ver, recordamos Si era de grado 8 ¿Cuántos términos tiene? 9 1 más Si no sé Pero yo tengo al revés Mira, si al revés Entonces si quiero ir hacia acá Tendré que restar 1 ¿No? ¿Si? Voy a tener que restar 1 Si yo tengo el número de términos Para encontrar el grado Tendría que restar 1 Entonces todos ellos Habrán que restar 1 ¿No? Para encontrar su grado Restamos 1 Restamos 1 Y restamos 1 ¿No? Por lo tanto Al restar 1 Quedaría 2N menos 3 Al restar 1 Quedaría N Y al restar 1 L es 4N más 2 ¿No? Ahí está Me dice Que el grado Del producto De esos 3 polinomios ¿Si? Es de grado 14 Ah, ya mira El grado El grado Del producto De P Por Q Por R ¿Si? Eso es 34 Pero nosotros sabemos Por propiedad ¿Si? Por propiedad A que es igual a él ¿No? Grado del producto Suma de grados ¿No? Entonces sería El grado de P Más el grado de Q Más el grado de R Y eso vale 34 A ver Sumemos los grados Ahí tengo los grados Chicos ¿Si? Sumemos Saldría Los N serían 7N menos 1 ¿No? Entonces tengo 7N menos 1 Igual a 34 De ahí tengo Que N vale 5 ¿No? De esa manera Y ya está Entonces tengo ¿Qué más me dicen? A ver Calcule la diferencia De la suma De coeficiente Y el término Independiente Del polinomio E ¿No? Entonces Calcule la diferencia Primero Encontremos El polinomio N vale 5 Para N Igual a 5 A ver F de X Sería 25X A la séptima Menos 4X A la cuarta Más 26 ¿No? Ahí está Entonces Este problema Me hablaba de algo ¿No? Me mencionaba Me dice Calcule la diferencia De la suma De coeficientes Y el término Independiente Del polinomio A ver Piden La diferencia Ahí está Diferencia De La suma De coeficientes La suma De coeficientes Del polinomio F ¿Sí? Menos El término Independiente De este polinomio F ¿No? El término Independiente Del polinomio F A ver La suma De coeficientes De este polinomio F Como ya tengo Que N vale 5 F Que calcule La diferencia Ah ya Esto me pide ¿No? Entonces a ver ¿Cuánto vale la suma De coeficientes? ¿Cuánto vale la suma De coeficientes De polinomio? Ya 47 Muchas gracias ¿Y cuánto vale El término Independiente? Está más fácil Yo les digo 26 Me piden La diferencia ¿Cuánto vale la diferencia? Ok ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Se entendió? Ok Ahí está resuelto Sale 21 ¿No? La misma idea Multiplicación de polinomios ¿No? Si quieres multiplicar Puedes multiplicar A la vieja ¿No? Ah Profetó Contra todo Y algo saldrá ¿No? También Pero podías pensar Si no Si Un poquito Podías pensar ¿No? Entonces ahí está Mira Si voy a Agrupar ¿Sí? A multiplicar Puedo agrupar Convenientemente ¿No? Entonces ahí agrupado El primero Con el último Mira Acá agrupo Del otro ¿Sí? Y vamos a ir Operando Y observa Que va quedando Algo ya muy conocido Mi x cuadra más x Y x cuadra más x ¿No? Puedo hacer otro cambio Le llamo a Y vuelves a operar Y al final Te queda de esta manera ¿No? Entonces al final Reduciendo Sale 24 x ¿No? A ver Veamos este ejemplo Que sea de paso Hasta resuelta Ahí A ver A ver Veamos Acá A ver A ver A ver A ver Aquí se quedó Ahí está Ahí está Ahí está Ya me piden Hallar el grado De Pero acá tengo Productos ¿Sí? Este es producto Entonces Acá lo voy a hacer De otra manera ¿Sí? Entonces acá tengo Mira Este polinomio Por este polinomio Por este polinomio Por este polinomio Por este polinomio Así sencillamente ¿No? Entonces si quiero Hallar el grado De Es un producto De polinomios ¿No? Entonces si era Un producto De polinomios El grado Del producto Es la suma De grados ¿No? El grado Del primero Sería Uno Más El grado Del siguiente Sería Uno Acá mira Voy a pedir Los números Grado Uno Uno Dos Cuatro Ocho Y así sencillamente ¿No? Uno Uno Más Dos Más Cuatro Más Ocho ¿Sí? Más Dieciséis Y así sencillamente ¿No? ¿Cuál es el último Chicos? A ver Ayúdenme ¿Cuál es el último Que tengo que escribir ahí? ¿De qué grado Me va a salir el último? ¿O cuál es la potencia? N al asterisco N a la N A ver Mira Esto es Grado Dos Eso es Dos al cuadrado Este es Dos al cubo Acá mejor Acá mira Ese es Uno Este es Uno Ese es Grado Dos Esto sale Dos a la cuarta ¿Sí? Perdón Es grado Cuatro Dos al cuadrado ¿No? En El grado Ocho Dos al cubo ¿Cuánto dice A YN factores? Mira Cuenta los exponentes ¿Sí? ¿Cuánto saldría Dos elevado A cuánto? ¿Sí? 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 Acá? Eso es Dos a la cero Y este es Dos a la uno ¿No? El otro es dos al cuadrado Dos al cubo Y así sencillamente Entonces el último Debe ser una potencia ¿No? Y sería dos a la N Menos uno Efectivamente Mira Cuando acá hay un término Dos a la cero Dos términos Dos a la uno Tres términos Dos a la N Allá Acá hay N factores Factor Mira De ahí hasta ahí ¿No? Entonces si fuese hasta acá Acá hay dos factores Dos factores Acá hay dos a la uno Si acá hay tres factores Dos al cuadrado Si hasta acá hay cuatro factores Dos al cubo Y si hay N factores Dos a la N Menos uno ¿No? ¿Sí? Ya tengo él Entonces Ese es el que va a aparecer por acá ¿No? Al último ¿No? Al último Y el grado es la suma ¿No? La suma Entonces voy a ponerla ahí Con él Entonces eso sería Uno Dos a la cero Dos a la uno Dos al cuadrado Dos al cubo Y así hasta dos a la N Menos uno ¿No? Es una suma notable Esto ¿No? Que seguro ya la han visto En aritmética ¿No? Eso es dos a la N Menos uno Entre dos menos uno ¿No? Los dos menos uno es uno Entonces aquí queda Dos a la N El grado de ese Da dos a la N ¿No? A ver Y eso que debe salir ahí Grado de dos a la N Ahí está resuelto de otra manera Yo lo resuelto a otro Cuando ustedes revisen el material Ahí está ¿No? ¿No? Hagamos ahí División de polinomios ¿No? Empezamos un poquito Allá de división Entonces El algoritmo de la división Cuando yo divido dos polinomios O su grado de su grado es menor Encontrar el cociente Yo recido de dividir L entre él ¿No? Entonces Si yo quiero dividir Ese polinomio entre él Usando el algoritmo de la división Tendría que buscar Un polinomio ¿Sí? De grado tres Tal que multiplicado por él Y sumado con uno De grado menor que el cuatro Me dé como resultado X a la séptima más dos ¿No? Y ahí está Mira Si lo sumas X al cubo Con él Lo restas Y ya está ¿No? Justo ¿No? Justo Pero a veces los problemas No son así de fáciles ¿No? No son así de fácil Entonces cuando no son así de fácil Se hace un poquito complicado ¿No? Querer hacerlo ¿No? Entonces Existe El método ¿Sí? Ahí también Es él ¿No? Vamos a ver Un método Que es el método De la división clásica ¿No? Entonces Si yo divido De manera clásica Estos dos polinomios ¿Sí? Va a depender Del residuo ¿No? Si sale cero Es exacta Y si es distinto Es cero Es inexacta ¿Sí? Inexacta ¿Sí? Ya está A ver Esto ya lo vemos La siguiente clase Diecisiete Diapositiva diecisiete Día de todas Las buenas suertes ¿Sí? Ya está A ver Me habían preguntado Este problema ¿No? A ver Ya que tenemos Diez minutos Nueve Para ser exacto Vamos a hacer Para no dejar En el aire Y ya está Y ya está Para acá Creo que para acá Creo que para acá Ya a ver Indica el conjunto Solución Dice ¿No? Y señales Su representación En el plano Inclinado Claro Yo puedo usar GeoGebra Y me va a salir ¿No? Con eso no hay Ningún problema ¿Sí? Entonces En este caso Lo vamos a hacer De esta manera Primero graficamos La igualdad ¿No? Primero se grafica La igualdad Primero Graficamos La igualdad La igualdad ¿No? Y la igualdad Sería Valor absoluto De x Más y Igual a 2 ¿No? Y acá tengo Y Ese es igual A 2 Menos Valor absoluto De x ¿No? Entonces Y esto Lo puedo separar ¿Sí? Por mi regla De valor absoluto ¿No? Dos casos Cuando X es mayor Igual que cero Eso es 2 menos x Y cuando X es menor Igual que cero Es 2 más x ¿No? Ahora si deseo Ahí Para el que Tenga un poquito De sentido Uno Puedo ponerle ahí Y el otro Menor ¿Sí? Entonces Dibujamos él ¿Sí? Vamos a dibujar Ahí está Entonces Grafico 2 menos x ¿No? Tabulando 2 menos x Sería así Pero Esa gráfica 2 menos x Recuerda que Es 2 menos x Debo tomarlo Para x mayor Igual que cero Es decir No de haber gráfica Para x menor que cero ¿No? Y eso pasa por 2 Y 2 acá Y cuando X es menor que cero Tomamos él Esta gráfica Y sale ¿No? De esa manera Y en este caso Ahí está Me quedo Con el lado izquierdo Porque dice X menor que cero ¿No? Este es 2 A ver Por acá 2 Y acá Menos 2 Ahora Grafico la desigualdad Para la desigualdad Yo tengo que buscar Un puntito Nada más ¿No? Entonces Por ejemplo Puedo ubicar Este puntito El 0, 0 Pregunta ¿El 0, 0 Satisface la desigualdad? A ver Reemplacen ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí, ¿no? Entonces Si cumple Habíamos dicho Que nos teníamos Que quedar con él ¿No? Y ya está ¿Ven? Y ahora Fiqué Sería la La C ¿No? Y la misma idea Para el P Chicos ¿Sí? Esto también Igualito La misma idea Vamos a ver Vamos a ver acá ¿Dónde estás? Y acá estás Ya a ver Acá está bien A ver Si quiero graficar Otra vez Grafico la igualdad Primero Grafico la igualdad Es decir Valor absoluto de Y Igual a X Al cuadrado más 1 Yo quiero eliminar El valor absoluto ¿No? Entonces Dos casos Si Y es mayor O igual que 0 Y para Y Menor que 0 ¿No? A ver Si Y es mayor O igual que 0 Que haría Y La igualdad ¿No? Acá Y eso Podemos graficar Ya Hemos visto Esa gráfica Ya 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 Ahí está Y está Para Y mayor o igual que 0 Encima Y vamos a dibujar Y menor que 0 Cuando Y es menor que 0 Sale así Menos Y Es igual a X al cuadrado Más 1 Y acá tengo que Y Sería Menos X al cuadrado Menos 1 Gráfico Y con él Terminamos Y y X X al cuadrado Menos 1 Sería Y Este es menos 1 Ahora hay que graficar La desigualdad Nada más ¿No? La desigualdad Ya está Entonces acá Mira Voy a tomar El 0 0 A ver Cumple o no cumple La desigualdad Si X es 0 Y es 0 No cumple ¿No? Mira 0 es mayor o igual que 1 No cumple Entonces Él no cumple ¿Sí? Entonces Si no cumple No debe estar ahí Debe estar en este caso Por acá ¿No? Entonces Al dibujarlo todo En un solo plano ¿Sí? Se dibuja todo En un solo plano Ahí está Colocando todo En un solo plano ¿No? Ahí tengo Y Y tengo X El 0 0 No cumple Por lo tanto Sería esto ¿No? Entonces Esa es la respuesta Sí Sí que veo Siempre que hagan por zonas Al final se une Ya está ¿Sí? Y ya está Resuelto eso ¿Ok? Ok Ok chicos Cuídense ¿Sí? Nos vemos el día miércoles Si tienen alguna pregunta más Que no les sale Lo hacemos el miércoles ahí ¿Sí? Cuídense chicos Vamos a dejar de compartir Vamos a detener la grabación Sincrono ¿Sí? Ya está Ya está